Venita, ven la nena Miren las niñas chicas, con su mini mini falda Y miran detrás de Bixi, cuando caminan se les ve muy sexy Con su mini mini, oh oh, con su mini Flacas, gordas, con su mini Las de Marcus Pan, con su mini mini Y las del castaño Mini mini, pitacito de ti Que se pone en la botacha para conquistar los ojos Mini mini, pitacito de ti Que se pone en la botacha para conquistar los ojos Mini mini, pitacito de ti Que se pone en la botacha para conquistar los ojos Miren las niñas chicas, con su mini mini, oh 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 Me gusta que la nena con su mini mini falda Y no de grandes veces cuando le vemos a los monstruos Con su mini mini, oh 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 Con su mini mini flacas gordas Con su mini mini las morenis Con su mini mini y las pueritas A papi pocho no le gusta que más le guste su mini Porque se ven mis peces cuando camina se le ven mis peces Con su mini mini, oh oh Con su mini mini flacas gordas Con su mini mini las morenis Con su mini mini y las flaquitas Vídeo en su mini mini clas y toda vez que se pone la muchacha para conquistalo Pides en su fin, pedacito de ti que te pone linda nena para provocar Como dice ese coro Pides en su fin, pedacito de ti que te pone la muchacha para cortizar los ojos Pides en su fin, pedacito de ti que te pone linda nena para provocar Pides en su fin, pedacito de ti que te pone la muchacha para conquistar los ojos Pides en su fin, pedacito de ti que te pone linda nena para provocar Esto es Tropical Pochomania Báilalo, báilalo Búscala Bella Para todo el mundo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Música Música